muy buenas chicos muy buenas chicas y perdón que estoy usando este micrófono de los audífonos pero les voy a contar un poco el anterior micrófono que estaba usando se partió porque porque tengo gatos y literalmente acaban de hacer un destrozo ahí atrás y la pantalla verde pues ya también han destrozado van a acabar con toda la casa probablemente que no lo sé de lo importante de la navidad cuando eres pequeño los regalitos no porque a ti que te estés ahí comiendo no sé ensalada de manzana pues no te da tanto de tipo no sé quiero no sé un juguete que es lo que me gustaba a mí yo yo necesito amor comprensión y ternura nunca les ha pasado que ven la ropa de golpe y piden un milagro ustedes han pedido alguna vez un milagro de que algo está mal y bueno dice voy a pedir este milagro pues bueno en este vídeo lo explican literalmente pedir y que te llegue el milagro me encanta la risa gente de cómo se ríe como de es confuso verdad si no sabes perfectamente cuando estás mal tuve tu cuerpo física y mentalmente te lo haces saber notas el ojo con pensamiento vaya familia me he conseguido como que literalmente puede ser el peor o el mejor regalo es como lo vean no y vamos al siguiente este bueno ya está un poquito más raro y un poquito más pasado de lanza porque te ilusionan no ya te han ilusionado novias novios y no te dan nada pues bueno también en navidad porque no verdad este vídeo está raro vamos a verlo no vamos a verlo primero y luego comentamos lo que pasa se te dice un celular a miñito dios si ya te lo trajo bueno veamos el lado positivo no le dio un iphone pero te vio un teléfono inmortal sabes de esto es irrompible aparte traigo de la viborita seguramente ya con eso mínimo vicias una y me encanta como dicen no manches pinche culero como diciendo ya me hicieron daño que más quieren quieren verme destruido que más quieren y luego tenemos el último gente nunca te ha pasado que de chico pues bueno a veces a los niños chiquitos le das una tablet y eso no tú pides una tablet una tablet un celular y algo así así te llega a veces no te llega y a veces pues no te llega nada tú pidiste una tablet y te traen una tablet entre comillas vean por qué hágale ya ay emily el último regalo es el último regalo en la noche y sabes que lo peor que te dejan para el último es el último regalo que es lo más durísimo hermano hay que tenerlo duro en lo durísimo lo mejor siempre viene al final me encanta la madre déjenme grabar o sea no va a estar dándole o sea te quiero enfocar esto quiero capturar esta humillación bueno a primera instancia dices pues si parece lo que es no viene ahí protector es cual ya dices ya la vida ya 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 y ahí tu emoción estalla no porque ya ves un protector dices vamos se esmeraron en mi regalo y ahora ni empiezo a escuchar wow esta tablet dejó esta es buena calidad esta no esta la puedo aventar de un tercer piso y no se va a romper ay no yo quiero ver esa tabla quien te mete en un hulela un equipo electrónico ay no mira ángeles llegó una tabla a emily para que se siga cortando bien el final ya ves papel aluminio ya dices que que pedo aquí esto a madre va para el sombrero acá para que no me no me rastreen los extraterrestres que pedo por qué tal papel aluminio y ahí la niña vean la cara o sea es que vean la cara de que ay por fin por fin bravo ay no lo mejor emily tome una foto mami y le da una tabla sabes o sea no les bastó como que si jajaja y luego toda dice apple y la osea la manzana en lugar de tener una manzana tal y como no fe que es eso parece una parece unas nalgas no nos que se parecen y todavía en fecha veinticuatro jajaja tablet así que si técnicamente acaba bien entre comillas pero bueno gente espero que les haya gustado este video realmente me la pasé bien y un poco mal por estas perdonas jajaja bien porque digo dios mio que esta basado no esta para hacerle a un amigo que me la hagan a mi así dice este esta chido no pero mal porque dices hijo de la chingada wey yo quiero una tablet wey yo quería un teléfono wey y te dan na